Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Yo no soy víctima, vivo con una visión, cubierta por su gran amor, por la sangre del Señor. No soy un huérfano, tampoco soy pobre. El reino ahora mío es y con el rey en casa estoy. No solo me revive, no solo me ha restaurado, lo mejor aún vendrá, lo mejor aún vendrá. Él es mi Padre. No hay ni una duda. Sus planes son para mi bien. Lo que Él ha dicho cumplirá. Él es quien provee, da sabiduría, ilumina mis días, cambia mi llanto en gozo. No solo me revive, no solo me ha restaurado, lo mejor aún vendrá, lo mejor aún vendrá. Yo soy quien dice que soy. Él es quien dice que es definido por sus promesas, formado por sus palabras. Yo soy quien dice que es definido por sus promesas, formado por sus palabras. No soy una víctima, vivo con una visión, cubierta por su gran amor, por la sangre del Señor. No soy un huérfano, tampoco soy pobre. El reino ahora mío es y con el rey en casa estoy. Él es mi Padre, es quien provee, da sabiduría, no soy una víctima. Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo la Visión. Hoy estamos sumamente contentos, estamos estrenando una nueva forma de entrevistar lo nuevo y lo mejor de nuestro mundo cristiano. En el programa de hoy se encuentra una joven apasionada por la presencia de Dios. Y ella se llama Jasmine Vera, que está en estos momentos en el estado de California. Pero ahora la podemos ver y podemos conversar con ella. Bienvenida, ¿cómo estás corazón? Qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias Pastor Elaine. Para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes nuevamente. Es un gozo poder saludar a toda la gente linda de Miami y así pues todos los que nos están escuchando ahora mismo. Qué bueno, pues cuéntanos sobre tu vida. Queremos saber sobre Jasmine Vera, su familia, cómo es que empiezas en la música. Bueno, estamos aquí expectante de todo lo que vas a estar contándonos hoy. Claro que sí. Bueno, pues yo nací en un hogar cristiano. Vengo cantando desde muy niña. De chiquita fui bien tímida, pero mi pasión por la música y sobre todo por la presencia de Dios siempre me hizo sobrepasar mis temores a lo que es estar frente a la gente. Pero es algo que me apasiona. Le canto a Dios desde que tenía siete años de edad y consistentemente lo que es semana tras semana en la iglesia, en mi iglesia local. Bueno, pues he estado dirigiendo la alabanza y pues Dios ha hecho cosas extraordinarias. Le he puesto mi confianza a él y he abierto puertas de una manera sorprendente. Sirvo a Dios junto a mi esposo. Él es mi productor, también es músico baterista, el que pues hace todo y el que hace todo lo que hizo el ministerio realmente. Vamos a mandarles un saludo a él, ¿verdad? ¿Y cómo es su nombre? Claro que sí. Su nombre es Jacob Daniel Vera. Hi, babe. Nos conocemos desde hace años. Mi esposo y yo nos conocemos desde que teníamos once años de edad. No, no, pues hicimos novios hasta mucho, mucho después. Nuestras familias, pues, muy amigas y yo doy gracias a Dios porque es un excelente hombre de Dios. Amén. Sí, excelente músico y pues para mí un gozo frío, una bendición poder trabajar al lado de él. Qué lindo porque hacen un equipo perfecto. Tienen toda la equipación para hacer todas las cosas de las cuales Dios ha puesto en sus manos porque es un ministerio precioso. Y has sido líder de miles de personas donde has ministrado la alabanza y la adoración. ¿Cómo se siente ser escogida por Dios? Pues realmente un privilegio. Me veo como una persona de que en sí uno no es merecedor, no es digno, pero en Cristo Él nos hace merecedores porque Él pagó un alto precio por nosotros. Y para mí es un privilegio de que Él me haya llamado y me haya escogido a mí para un tiempo como este. Es un tiempo donde se necesita que jóvenes y personas se levanten en el nombre de Cristo y pongan el nombre de Jesús en alto por encima de todas las cosas. Así es que para mí realmente la palabra que lo describe es un privilegio, un privilegio poder ser el Señor con lo que Él nos ha dado, que es lo que es la música, ¿no? Y poder levantar nuestras voces con la libertad que Él nos ha dado para adorarme y llevar a tantas personas a lo que es a su presidencia. Pues sabe que he escuchado y he visto el video preciosísimo. Vamos a hablar un poquito sobre de eso. No soy una víctima. Acaban de nuestros oyentes y televidentes ver y escuchar esta canción. Cuéntanos sobre ella. No soy una víctima es un canto que bendijo mucho mi vida desde que la escuché. Es un canto en inglés que lo traducimos a español. Un canto que realmente impactó mi vida desde que lo escuché hace unos meses. Y yo dije, este canto es algo que la comunidad hispana tiene que escuchar también. Amén. Es un canto donde decimos que no somos víctimas realmente de lo que está pasando a nuestro alrededor porque seamos cristianos o no seamos cristianos, de repente hay situaciones en nuestras vidas que nos hace pensar de que somos víctimas, que nos hace pensar que no podemos continuar en la vida. Amén. Y de que Él es nuestro Padre, quien va delante de nosotros, quien sostiene nuestras vidas y nos ha dado una herencia. Así es que es un canto que yo sé que va a bendecir al pueblo de Dios. Y mi anhelo es de que se puedan levantar a cantar este canto y decir, no soy una víctima, yo soy hija y soy hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Y cómo fue la experiencia haciendo, creando este video y llevando a la luz ese mensaje, no tan solo a través de la canción, pero también de la escena. Sí, pues fue un video, si le ponen atención a lo que es el principio, empezamos el color blanco y negro y lo hicimos a propósito, ¿no? Porque de repente uno se siente en esa oscuridad y como que no hay luz a nuestro alrededor, pero al empezar a declarar, a hacer esa declaración de que no somos víctimas, no somos huérfanos, somos hijos de Dios, empieza esa luz. Nos cambia la escena totalmente para decir, podemos estar rodeados de oscuridad, pero si Cristo está en el centro de nuestras vidas, Él es el que brilla. Y no solo brilla en nuestras vidas, sino que brilla a través de nosotros para que nosotros podamos ser la luz en medio de las nieblas para otras personas también. Decidimos hacer este video algo muy íntimo, lo hicimos en el estudio con amigos nuestros que son una bendición para nuestras vidas también, jóvenes apasionados también por Dios. Y pues creo que el canto donde el enfoque es de que la gente pueda escuchar las palabras de este canto y se pueda acordar para salir, ¿no? De ese tal vez momento oscuro donde están y decir, yo sé que soy hija de Dios, yo sé que soy hijo de Dios y que Él brilla en mi oscuridad. Y en este momento está brillando aquí el nombre de Cristo en esta entrevista. La verdad que es algo sumamente motivador, la verdad, poder ejercer de esta forma y llevar el evangelio. ¿Cómo es que esta producción se realiza? ¿Esta canción es parte de una producción venidera o es una producción que ya está? Bueno, lanzamos lo que es el sencillo de este canto apenas hace unas semanas. Bueno, viene siendo ya como seis, ocho semanas que lanzamos el sencillo. Pero este sencillo es parte de la nueva producción, el nuevo álbum que está saliendo ya en unas semanas. Nosotros vamos a estar poniendo lo que es la fecha muy pronto. Así es que sí los invito a que se conecten con redes sociales para que puedan ver la fecha de lanzamiento. En sí, el álbum tiene el título Al Frente de la Batalla. Es un álbum de alabanza y de adoración. ¿Y por qué Al Frente de la Batalla? Porque estamos nosotros día tras día de repente en el medio de la batalla. Amén. Dentro de lo que es el campo de la batalla y estamos al frente y el enemigo, cuando nosotros nos levantamos como adoradores para servir al Señor, para adorar al Señor con todo nuestro corazón, van a venir ataques a nuestras vidas. Además, el hecho de que seamos en Cristo no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Van a haber momentos donde van a haber batallas, van a haber luchas, pero nosotros, aunque estemos al frente de la batalla, tenemos en la mente, debemos de estar conscientes de que Cristo está con nosotros. De que Él está delante de nosotros, de que Él pelea por nosotros y ya nos ha dado la victoria. Así es que en este disco es un álbum lleno de lo que es música que eleva el nombre de Cristo. Muy alegre, muy alegre, cantos de adoración también, pero la visión del disco es eso, de que nosotros podamos levantar nuestras voces y de que podamos celebrar, de que no importa las lutas en las cuales estemos pasando, nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, elevemos su nombre en alto y declaremos la victoria, la victoria es nuestra. Te felicito. Y aunque en Cristo natural se mire todo un caos, Él nos está con nosotros y Él nos da la victoria. Así es que es parte de lo que no soy una víctima, es parte de este nuevo álbum que te va a hacer de mucha bendición para todo lo que escucha. Pues te felicito. Ya saben, aquí van a estar conociendo mucho más de Yasmín Vera. Vamos a estar haciéndole las promociones para que así ustedes tengan el acceso fácil de escuchar a través de www.ovmradio.com. Y también en todas las tarimas, todas las redes sociales, en especial nuestro sitio web. Entiendo que es una producción, me imagino que tengan varios temas de los cuales quieres compartir algo sobre algunos de ellos. Sí, tenemos al frente que viene el título del álbum. Es un canto también muy alegre donde declara que no somos esclavos, que Dios va delante de nosotros y marchamos firmes con la confianza del Señor. Ese es uno de los cantos que también está. Y también, por cierto, tenemos el video musical en mi canal de YouTube. Tenemos cantos que elevan lo que es el nombre de Cristo y sobre todo en la adoración tenemos un canto muy especial que te llama Majestuoso. Es un canto muy, muy especial. Mi esposo escribió este canto y es un canto de adoración donde exaltamos el nombre de Cristo, donde decimos que es tu amor que nos sustenta, su amor nos alienta y levanta lo que es sobre todo el nombre de Jesús. Así es que son once, once cantos que yo sé, yo sé que va a bendecir el corazón de todos los que nos escuchen y nos va a provocar a eso, a la adoración al Señor, una adoración auténtica, una adoración que realmente podamos desconectarnos de nuestros problemas, de nosotros mismos y pongamos nuestra mirada en Jesús. Amén, gloria a Dios por toda esa producción preciosa que aquí vamos a estar, pues cada tema lo vamos a estar escuchando en la emisora y también vamos a poner el video musical en el sitio web. Así que los exhorto a que busquen este ministerio que se ha parado en la brecha para glorificar el nombre de Cristo y levantar su nombre en alto. Cuéntanos algo que está en tu corazón que a lo mejor yo no te he preguntado hasta el momento. Bueno, sí, en mi corazón hasta ahorita, yo estoy tan sorprendida con lo que Dios está haciendo porque, bueno, la razón que le titulamos también al disco Al Frente de la Batalla es porque sí, hay momentos donde nosotros nos sentimos así. Y en ocasiones yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué estoy batallando con la ansiedad, con tanta preocupación? Pero Dios a veces nos permite ciertos procesos para que nosotros entendamos de que nuestra confianza está en Él y que dependemos solo en Él. Y en lo que es ahora, a lo presente, me sorprendo en lo que Dios está haciendo porque donde el año, hace unos meses o el año pasado, estábamos pasando por un momento difícil en lo que es nuestra familia, en lo que es nuestras finanzas. De un momento a otro, he visto la mano del Señor, como el Señor ha proveído, como el Señor ha traído abundancia, como el Señor está abriendo puertas para nuestro ministerio de una manera sorprendente. Yo sé que eso solo lo puede hacer Dios y sé que a veces por eso el enemigo se enoja y quiere que nosotros estemos distraídos para no poner atención a lo que Dios está haciendo. Yo me impresiono de que Dios pueda usar a una persona como yo, pueda usar a una persona como yo. ¡Qué linda! Yo de repente me digo, wow, ¿de dónde he salido? ¿De dónde Dios me ha traído? Sí nací en un hogar cristiano, pero no quiere decir que he afectado toda mi vida a fácil, al contrario, han habido varias luchas, varias ocasiones donde he querido tirar la toalla, mas sin embargo me he aferrado a las promesas de Dios y he visto la mano del Señor de una manera sorprendente, donde he batallado con la ansiedad. He visto al Señor decirme, yo soy tu padre, tú no estás sola y al que nos está escuchando en este momento que tú estás pasando por una situación donde te sientes tal vez atado o encadenado en el nombre de Jesús, tú eres libre. Porque el Señor nos ha llamado a tu padre y el Señor, Él entregó su vida para que tú y yo podamos levantarnos, podamos alzar nuestra mirada y decir en el nombre de Jesús, yo soy libre, yo le pertenezco a Él, mi futuro es un futuro brillante y mi presente, yo confío que el Señor lo sostiene, sostiene mi vida, sostiene mi familia y Él me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Así es que es lo que está en corazón ahorita, estoy disfrutando esta etapa, estoy disfrutando el hecho de que el Señor nos está mostrando cosas grandes, día tras día podemos ver su mano y pues nuestro anhelo es poder ser de bendición a toda la gente que está escuchando nuestra música. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, cuéntanos algo personal contigo y con Dios, alguna anécdota, algo que posiblemente no lo hayas compartido antes o que puedes compartirlo con nosotros. ¿Algo que motiva tu diario vivir con Cristo? Sí, claro que sí. Cada vez que mi esposo y yo, junto con el grupo que nos acompaña a ministrar, siempre es algo especial, siempre es una experiencia diferente en cada iglesia que nosotros nos presentamos, Dios se mueve de una manera poderosa, pero creo que el año pasado que estuvimos de gira en Centroamérica, hubo una de las iglesias donde la mayoría de los que estaban ahí eran jovencitos, adolescentes, yo creo que entre las edades de 13 a lo más, tal vez unos 21, 22 años, los que eran más grandes, pero vimos la pasión de esos jóvenes para adorar al Señor con tanta entrega, tal vez en un lugar donde no tenemos las comodidades, no tienen las comodidades que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos, pero su entrega y su pasión por adorar al Señor impactó tanto mi vida. Yo sé que están jóvenes con mucha necesidad, jóvenes que tal vez están pasando por situaciones difíciles o pasaron por situaciones difíciles, y ver la manera que ellos se entregaron a Dios impactó tanto mi vida que me hizo recordar la razón por qué hago lo que yo hago. Y que al adorar al Señor, poder dirigir a personas como ellos, que tal vez, no sé, por lo que tengo entendido, algunos viajaron de lejos para estar esa noche ahí con nosotros, y ver su entrega, ver su pasión de principio a fin, y que no era necesidad de yo como líder de alabanza decirle, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Ellos lo estaban haciendo, cantaron, danzaron, adoraron al Señor con tanta entrega, con tanta pasión, que pues ellos ministraron realmente. ¡Qué lindo! Pues es algo maravilloso, una experiencia de que yo digo, wow, cada vez, Señor, esa intensidad, esa búsqueda, que Dios pueda usar nuestras vidas de esa manera para poder bendecir a la gente. Pero esa es una de las ocasiones de que hasta la fecha ha impactado tanto mi vida, el poder ver tanta juventud adorando al Señor con tanta entrega. Wow, Jasmine, has impactado mi vida, y yo sé que has impactado a muchas de las vidas que están conectadas en este momento. ¿Tú crees que puedas hacer una oración para esas personas y esos jóvenes que anhelan caminar con Dios, pero se encuentran en situaciones difíciles o no están todavía, piensan ellos, capacitados para hacerlo? Claro que sí, claro que sí. Señor, en el nombre de Jesús, yo me uno, Señor, a la oración de todas estas personas y jóvenes que están en este momento viendo este video y escuchando la entrevista. Amén. Señor, sabemos de que Tú estás en el centro de todo y que Tú estás asentiente de todos nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, Señor. Señor, Tú estás al pendiente de todo lo que pasa, y yo en este momento oro por cada joven, Señor. Si en su corazón Tú has puesto un sueño, un deseo, Señor, Padre, que Tú puedas cumplir ese sueño conforme a Tu tiempo, conforme a Tu voluntad, yo solo te pido de que ellos se conecten con Tu Palabra y que alineen, Señor, a Tu voluntad a Tu voluntad, Señor, y que en el nombre de Jesús todos esos sueños que Tú has depositado en sus vidas se cumplan en el nombre de Jesús. Que ellos no pongan atención tal vez a los ataques del enemigo, Señor, porque el equipo no tiene arte ni parte de sus vidas. Tú, Señor, ya venciste en la cruz del Calvario y les has dado la victoria, y yo declaro bendición para sus vidas, Señor. Señor, declaro, Señor, de que lo mejor está por bendición para sus vidas en el nombre de Jesús. ¡Wow! Gracias, Señor, por la vida de Yasmín, que ha bendecido nuestras vidas, mi Dios, a través de este, compartiendo la visión. ¿Cómo podemos encontrar Tu música y saber y conocer más aún de Tu ministerio? Gracias, Señor, de que nosotros vamos a estar aquí muy pendiente del ministerio de Yasmín Vera, de su esposo, para compartir todas las novedades, todo lo nuevo que ellos van a estar impartiendo al mundo. Pues nosotros vamos a ser una de esas casas, una de esas plataformas que Dios ha permitido a través de la comunicación para poderles llevar todo lo nuevo, todo lo que acontece en el ministerio de Yasmín Vera. Amén. Muchísimas gracias, Pastora. Pues pueden encontrar lo que es toda mi música en todas las plataformas digitales, en iTunes, Amazon, CDB, Spotify, todo está ahí en las plataformas digitales. También tengo mi página web, es jasminvera.org, ahí también están todos los enlaces donde ustedes pueden también llegar a todas las plataformas que yo tengo, también mi social media, está ahí, tengo todo lo que es mi biografía, fotos, todo lo que está pasando ahí, los videos musicales, también YouTube, como jasminvera. Y pues ahí me encantaría que se conecten conmigo también en Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, me encantaría de que ustedes puedan seguir un poco del ministerio que estamos haciendo. Les cuento también que estamos, vamos a ir por primera vez a Colombia este año. Así es que me encantaría que se conecten con nosotros para que también puedan orar por nuestro ministerio. Amén. Y pues puedan ver todo lo que está pasando con nosotros. Amén. Bueno, pues seguimos con un poquito más de Yasmín Vera en nuestro próximo segmento. Pero ahora vamos con nuestra bella Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su Bienestar Único. Hoy día les traje una sorpresa que estoy muy grata porque tengo un invitado especial para ustedes y se los quiero presentar. Tengo desde El Salvador al doctor David Monterrosa. Él tiene la especialidad de Medicina Familiar y Nutrición desde hace 20 años y fue graduado también de la Universidad de El Salvador. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches a tu audiencia. Un saludo acá desde el Pulgarcito de América como Gabriela Mistral, aquella gran escritora chilena en algún momento llamó a nuestro país. Y aquí con todas las ganas de poder colaborar. Muchas gracias, doctor. Estábamos hablando y como les estaba diciendo a nuestros televidentes y oyentes, estábamos hablando del sistema circulatorio y de la importancia del corazón. Doctor, yo quería preguntarle y que compartiera con la radio audiencia y con los televidentes que los productos Cayani que nosotros estamos conversando en Bienestar Único, ¿qué ayuda al corazón traen estos productos? Bueno, mira, Cayani diseñó un sistema que se conoce el Triángulo de la Salud y he estado estudiando por los últimos nueve meses los componentes y para la enfermedad del corazón es especialmente interesante su efecto. Una de las primeras causas o problemas de enfermedad del corazón es decir, las arterias que forman esa placa interna y también las arterias que se induran, se ponen piezas duras como que fueran un tubo, ¿no? En lugar de ser flexibles. Y esto se origina, y principalmente por los que nos están oyendo, si hay mucho hispano escuchando, ¿no? Esto se origina desde la primera infancia, cuando tenemos una nutrición inadecuada, deficiente en minerales, en buenas frutas, en vegetales. Aunque hay gente que vive en el campo, pues apenas come frijoles, arroz muchas veces, tortillas. Entonces esto ocasiona que las arterias envejecen a temprana edad. Hay hombres y mujeres de 30 años ya con sus arterias muy duras. Y esto viene a ocasionar un problema de insuficiencia o de hipertensión, insuficiencia cardíaca o hipertensión. Si me preguntas, la causa número uno en los Estados Unidos son las enfermedades del corazón, pero también en nuestros países. Causa número uno de muerte, de incapacidades. Entonces, tú tienes en el triángulo de la salud, lo pueden ver ahí, el Sunrise, hablando primero del de la mañana. El Sunrise tiene cantidad de fitofactores, vitaminas, minerales, que hacen que las arterias, el sistema circulatorio, pueda tener todos esos nutrientes que se necesitan para mantenerse flexibles. Y esto mejora la circulación y la carga al corazón es menor. Tanto la carga de llenado como la carga de expulsión. Entonces, ese es el producto de inicio, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con una persona que tiene años ya que está con ese...? Ya, ya está bien amolado, como podemos decir en salvadoreño, ¿no? Bien, bien mal. Entonces, aquí viene, aquí viene el segundo producto. El segundo producto es el Sunset. El Sunset es una mezcla exquisita de vitaminas liposolubles que incluyen el omega-3 del salmón rojo de Alaska, el tocotrienol, que es una fracción de la vitamina E con una actividad muy especial. Es una actividad antioxidante, pero también antiinflamatoria. Y tenemos beta-caroteno mezclado con D3, vitamina D3. Entonces, ¿qué pasa con una arteria que ya está vieja? Una persona que ya eso viene desde la primera infancia. Bueno, esta mezcla llamada Sunset, que son tres gel caps por la tarde-noche, ayudan a la desinflamación, al proceso inflamatorio que está ahí presente desde mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que también provee colágeno. Y el proveer colágeno ayuda a la regeneración de la capa interna de las arterias, de la capa media de las arterias, de manera que tú puedes revitalizar tu sistema circulatorio o volverlo a rejuvenecer, si lo puedes llamar de esa manera. Esto no va a suceder con un mes. Yo quiero explicarle que ya un proceso crónico de daño en las arterias va a tardar unos tres, cuatro meses. Tampoco son años. Así es que es muy bueno el resultado. Y el tercer producto, doctor, el nitro, ¿en qué ayuda al corazón? Bueno, entendiendo lo anterior, ahora viene. Ya el endotelio, la capa de la arteria rejuvenecida, mejorada, revitalizada, es entonces cuando este endotelio puede producir oxido nítrico. Ya, Cayani no te vende oxido nítrico. Oxido nítrico es la molécula esencial, la molécula de la vida, que ayuda a la oxigenación, a la vasodilatación. También funciona como un segundo mensajero. Es un neurotransmisor, promueve la neurotransmisión. Correcto. Y eso es bien interesante, pero también tiene funciones antibióticas. Ahora, Cayani, lo que da en el nitro, es un producto que viene en forma de gotas, es un precursor del oxido nítrico. De manera que viene una concentración de nitratos, que al llegar o al ponértelos en la boca por unos segundos, por la acción de bacterias que tenemos normalmente en la boca, aunque te laves bien los dientes, aclarando, siempre tenemos bacterias de la flora humana normal, ayudan a pasar el nitrato a nitrito y luego a oxido nítrico. Pero ese oxido nítrico, que se va a producir dentro de la red circulatoria, va a ser óptimo cuando tú tomas el triángulo de la salud. Hay gente que me dice, mire doctor, yo solo quiero el nitro para mejorar mi circulación y mis arterias. No, no, tú tienes que tener los tres productos, por lo que ya expliqué, los nutrientes del Sunrise, la regeneración del Sunset, para que esa arteria, su endotelio, pueda producir óxido nítrico. Cayani lo que me da es el precursor. Pero si yo no estoy completo en mi sistema endotelial, en mi sistema circulatorio, o donde haya endotelio, pues no voy a producir el óxido nítrico en las cantidades que lo necesito. Perfecto, doctor. Doctor, ¿y cuáles son los problemas, o sea, los síntomas que las personas perciben cuando estamos ya con un problema en el corazón? Bueno, fíjate que hay síntomas que son muy bizarros, que la gente no los logra determinar como un problema del corazón, ¿verdad? Por ejemplo, la gente empieza a cansarse. Mucha gente a lo que me refiere, mire, me estoy cansando un poco más, antes caminaba esta cuesta, o hacía este trabajo, iba a nadar, o hacía cualquier actividad física, y hoy estoy con un cansancio de pecho, dicen ellos, ¿no? Correcto. Y además, además mucha gente manifiesta una tos nocturna. Y si van a donde un médico que no es acucioso o se automedican, por lo general toman arabes para la tos, antitucido, y lo que están teniendo realmente es un problema cardíaco, ¿ya? Esa tos nocturna no todas las veces es un problema infeccioso o alérgico. También algunas personas empiezan a tener hinchazón, edema en los tobillos, y en la mayor parte de los casos, y este es el problema grave, Claudita, que la enfermedad isquémica, el corazón, de las arterias propias del músculo cardíaco, es decir, aquellas arterias que se llaman las coronarias, las coronarias, estas arterias dan a veces cierto dolor, pero en la mayor parte de las veces no dan ningún síntoma, no dan ninguna alerta. Las personas pueden tener el electrocardiograma normal, les hacen una radiografía de tórax y el corazón se ve normal, porque el problema es interno, pero el infarto es como una bomba de tiempo, ¿no? Es más, hay gente que tiene presión alta y no se dan cuenta nunca. La enfermedad del corazón, las enfermedades circulatorias, también puede cursar con presión alta, y puede doler la cabeza, sangramiento de nariz, sangramiento de las encías, pero muchos de mis pacientes ni siquiera se han dado cuenta, no tienen ningún síntoma. Y cuando les tomo la presión arterial, les digo, por Dios, tú vas a explotar una presión de 120, 160, a 170, y 120 en la diapólica, y le digo, no sentía nada, no, ningún síntoma. Ese es el peligro, y la audiencia está ahorita pendiente, tienen que entender que uno de cada tres personas tienen presión alta. Una de cada tres personas tienen problemas a nivel de las arterias y del corazón. Entonces, hay que tomarse la presión arterial, hay que checarse. Y lastimosamente, esa es la respuesta, no hay síntomas en muchos de los casos. Estamos con el doctor Monterrosa, hablando de lo importante que es el cuidado de la salud con nuestro corazón. Y estábamos conversando con el doctor también, de lo que él nos puede decir para poder, qué es lo que nosotros debemos hacer para cuidarnos el corazón. Entonces, ¿me decía doctor? Sí, mira, una de las cosas más importantes es el peso. Y ustedes saben que somos una sociedad obesa, ¿no? Sí. Una sociedad con sobrepeso, y ese es el punto que yo considero, y muchas veces la gente dice, ah, es que el nutricionista siempre está pensando en eso. No, no, importante, eso es lo básico, desde pequeñitos hay que controlar un peso adecuado, un índice de masa corporal óptimo, porque si tenemos que cuidarnos, ese es un factor que desencadena todo lo demás, ya, un peso excesivo. La gente debe de comer saludable también, tomar mucha agua, importante dormir, ya, dormir, la regeneración de las células nuestras se da mientras dormimos. Aquí hay gente que no duerme, hay gente que se está muriendo a pausas. Así es. Importante, mantenerse hidratado, dormir, comer bien, y hacer ejercicio 150 minutos a la semana. Eso es lo que recomiendan los especialistas, los cardiofisiólogos más notables. Oiga, no va a ser mucho ejercicio, hay gente que hace una hora, dos horas diarias por seis, siete días. Están haciendo una cantidad de minutos a la semana. Eso produce estrés oxidativo, y si no tienen una buena nutrición, como la nutrición del triángulo Cayani, pues se están muriendo también, se están dañando, porque demasiados ejercicios producen muchos radicales libres, mucha oxidación. En otra ocasión podemos hablar de estrés oxidativo y radicales libres. Y esto lo que hace es que la gente se enferme. Entonces yo recomiendo 150 minutos a la semana de ejercicio. Pueden ser días por medio 50 minutos, o 30 minutos por cinco días, y ahí sumamos los 150 minutos. Esa es mi recomendación que doy toda la vida a las personas. La actividad física, repitiendo el peso adecuado, mantenerse siempre bien hidratados, comer saludable, y dormir, descansar. Así que no hay otro consejo. Yo quisiera inventarme una, algo mágico, pero no lo hay. Eso ha sido, y así seguirá siendo, los consejos prácticos para mantener un corazón saludable, un cuerpo saludable. Gracias, doctor. Bueno, nosotros, gracias a Dios también, creo que nos vamos a estar viendo, la gente podrá estarlo viendo, esta entrevista por YouTube. Así que me gustaría que usted diera su website para que la gente allá en El Salvador le pueda visitar. Sí, es Dab Monte, D-A-B de David, M-O-N-T-E, Dab Monte, punto Kayani, punto net. Ese es el website de Kayani, y para servirles, me pueden también buscar como Dab Monte separado, en Twitter, o en Facebook. Y estamos, y también en YouTube, estamos, te comento, haciendo una serie de cada producto y de cada componente para subir esos videos a YouTube, videos de 3 a 4 minutos, prácticos, que pueden compartir, y lo vamos a estar subiendo la próxima semana también. Así es que, por ahí nos pueden contactar. Perfecto, doctor. Estoy muy agradecida con usted por su tiempo y por compartir con nuestros radio, escucha y televidente, esta información tan importante. Porque como les digo, y todo el día, el tiempo se los repetiré, nosotros queremos que usted aprenda a cuidarse para que su familia también pueda disfrutarlo y pueda disfrutarlos y puedan tener una familia sana, saludable, y un tiempo en el cual puedan disfrutar como lo que nosotros queremos que exista en todos nosotros, la unidad de la familia, el deseo de disfrutarse y de estar saludable. porque como les digo, para mí es muy importante que aprendamos estos pequeños detalles para que podamos tener una familia y un tiempo de calidad con los nuestros. Gracias, doctor, una vez más y le agradezco mucho porque haya dado su tiempo para esta entrevista. Como ya escucharon, los buenos consejos de un profesional como el doctor Monterrosa, quiero darles las gracias a todos por conectarse y estar viendo nuestro programa. La próxima semana estaremos nuevamente a las 8 de la noche. Muchas gracias, Bienestar Único y Claudia Muñoz se despiden en esta hora. Muy agradecidos porque ustedes están con nosotros dándonos su tiempo para que podamos crecer juntos y estar saludables. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito Compartiendo la Visión. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero tenemos la bella Yasmín Vera que va a compartir unas últimas palabras. Amén. Gracias a todos que se conectaron a esta entrevista. Realmente para mí es un gozo y un privilegio poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y gracias por seguirnos OBM Radio también Pastora Elaine muchísimas gracias por tu tiempo. Para mí un privilegio conocerles y poder compartir de mi música, de mi ministerio y pues primeramente Dios ya en persona voy a ir a Miami y me encantaría ir a visitar. Definitivamente que te esperamos. Aquí te vamos a dar un abrazo muy fuerte, te vamos a recibir como eres, familia y aquí tienes tu casa. Cuando tú tengas algo que quieras compartir, que quieras sacar al aire, comunicarlo, que nosotros seamos esa familia donde tú puedas contar para todos esos nuevos acontecimientos, inquietudes que Dios pone en tu corazón, que recibes por gracia y das por gracia. Amén, gracias Pastora. Bueno, gracias nuevamente Yasmin, gracias a todos ustedes por estar sintonizados, gracias por seguirnos en las redes sociales, los amamos y los bendecimos y para eso estamos aquí, para poder levantar el nombre de Cristo en alto a través de los testimonios, a través de las alabanzas, las adoraciones que traen los siervos escogidos de Dios, ordenados por Dios para la bendición del reino y de su pueblo y de aquellos que todavía no están todavía en el camino del Señor, que seamos un ejemplo vivo de que las cosas de Dios son las mejores. Amén, así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!